Música 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 Dele a mar, aquí me encuentro frente a usted, hoy, con este gran grupo, dele a mar, aquí me encuentro frente a usted, con ese gran grupo, con esa gran gana, que usted siempre habría estado, pero sabe una cosa, usted, me ha olvidado, ha dicho que siempre, me he corrido, que me ha seguido, que está, que usted está atrás de mí, pero a su fin no me importa, porque aquí, han venido a esta casa, a mi casa se me ha, de verdad, muy contento de estar aquí, para poderte enfrentar, para poderte enfrentar, y aquí, aquí, las dos se hacen terminar, aquí en mi casa, si tenemos un encuentro, usted y yo, más que otra cabellera, ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, el mérito que merece su tiempo, el mérito es para usted, pero aquí, están sin realidad, mi casa se me ha, aquí en mi mar, hoy día estamos carlos, y aquí es por partida, nos falta un año, para tu primaria 27, y en el camino, estaré vigilando, estaré estudiando, te protegeré, te guardaré, para que me enseñara, este es tuyo, más que otra cabellera, ¡Vamos! esto que traigo en mi mano, esto que traigo en mi mano, se llama, máscara, ¿ah, en serio? y tú, tú viste tu oportunidad, y aquí en esta mano, pudiste tener, una máscara, de los de aquí, de triple A, yo no soy de triple A, pero vine a demostrarte, ¿cómo? ¿cómo se pelea, de la máscara, de uno de los de aquí? ¡No, duvete! ¡No, duvete! ¡No, duvete! y nada más, se estira, de un brillo, como lo hiciste tú, para que te encontraran transformado, tú, una máscara, es como un hilo, y se pelea, amor, y te juro. Ahora te quieres desquitar tu anillo y quieres una lucha con máscara contra la camillera o la vas a tener porque te faltaron clases de lucha libre Mija, te vas a defender una máscara por ahí Eso, así de gusta que es el presidente Y de verdad, felicidades Pero aquí es Jorge para ser el grande de tu equipo ¡Ráucale a su madre! En un año me voy a preparar y voy a ser mejor y te voy a mostrar ¿Entiendes? Aquí estoy Porque recuerda que nosotros estamos aquí presentes Y tanto esta mancera como mi cabellera tiene gran valor Es que sí, aquí te espero ¡No tiene valor! ¡No tiene valor! ¡No tiene valor! ¡No tiene valor! ¡Suscríbete al canal!